¡Hola, guamigas! Aquí cada día charlamos y tejemos. Estamos en el vídeo número... Ocho... ¿Cómo lo dijo? ¡Ocho! Aquí, estamos en el vídeo número ocho del monstruito enamorado. Total, que si llegas aquí, chas, oye, chas, y apareces en el ocho. No, hago chas y aparezco en el uno. Tú te vas al uno y ya está, claro, y luego ves el dos, el tres, el cuatro y llegas aquí. ¿Qué estoy hablando ahora? Total, os mandé de deberes los dientes, porque hicimos los dientes de un ladito y os dije, ala, hacerme los dientes del otro ladito y veremos, a ver, si le ponemos todos los dientes, si no se los ponemos. Bueno, ya veremos, a ver si hablamos o no hablamos también. Bueno, ¿a lo que iba? Pues estamos en esta tesitura. Yo ya le echo los dientes y ahora decidimos lo que pasa. Si están bien rellenos, si no están bien rellenos. Y hoy le cosemos los dientes. ¡Vámonos! Venga, esto ya graba. Ay, que no estoy sentada ni nada. ¿Veis los dientecitos? ¡Qué monos le quedan! Le he puesto relleno. Todas decís, quizá no tanto relleno, pero a mí me gusta con tanto relleno. Sí, ¿ves? Y además le he puesto aquí una... le he puesto así. Así. Así está puesto. Le he puesto aquí el espacio de las narices, ¿vale? Y no sé cómo indicaros que aquí le faltan los ojos, ¿vale? Aquí le falta un ojo. Y aquí, a ver si puedo hacer aquí un garrabancho. Le falta el otro ojo. Tenerlo en cuenta. Ay, perdonad, que no lo veis. ¿Ves? Esto va a ir así, va a ir así, con ojos. Se me acaba de caer Anubis. ¡Anubis! ¡Vete! Le he pegado un meneo con él. Claro. Me habéis dicho que os gustaba este pequeñito. Bueno, es que el otro no lo tengo, hijas. Bueno, esto va aparte. A ver, Anubis, quédate por aquí, que si no la vamos a liar. Aquí encima del rosa. Más bonito lo he dejado. Bueno, pues esto. Esto recordad que le van a venir los ojos, que no hemos terminado. Estos son los ojos. Mandan historias. Bueno, pues ya está. Ya os lo he explicado. Los dientitos. Esto por aquí, esto aquí dentro. Los dientitos son estos, ¿vale? Y ahora, ¿cómo los perfilamos? A mí me gustan. Me gusta. Sí. Ahora, ¿cómo los perfilamos de aquí? Voy a empezar a quitar agujas alfileres, porque si no, me voy a pinchar mucho más de lo que me pincho normalmente. Primero los tenemos que cerrar, porque veis, todos están abiertos. Y primero los tenemos que cerrar. Pues venga. ¡Ay! Ya me he pinchado un poquito, pero no pasa nada. Aquí. Cerrar agujita. Uy, esta no es. Agujita. Ajá. No os emocionéis mucho tampoco, ¿eh? Solo cerrarlos un poquillín y un poquillín y así, veis. Está así. Apretadito, aplastadito así y tampoco se va a ver, pero no hace falta hacerlo mal. Solo así, unas puntaditas de un lado a otro. Así. Esto se va a quedar por dentro. A mí me gusta al final con cuatro. Es que estaba dudando si me... ¡Ay! Pero ¿cómo me puedo pinchar de estas maneras? ¿Ves? Esto ya finiquitado. Esto lo remetemos para dentro. Así. Chimpún y tararí. Ya tengo uno. Tijeras, 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 tijeras. He encontrado las tijeras. ¿Habéis visto? Aquí pierdo y encuentro que es una... Es un contento. Venga. Ya tenemos uno. Lo vuelvo a poner. ¡Ay! No me... Quito el otro. Así. Y así. ¿Ves? Y así, de esta manera, aunque estén rellenitos bastante de aquí, quedan muy finitos. Quedan muy finitos. Es así. Y tengo duda, ¿eh? Tengo duda si solo cosérselo de aquí y que con el relleno ya le va a quedar bien. No lo sé. Esto lo veremos al final. ¿Vale? De momento solo le coseremos de aquí porque tenemos que continuar. ¿Vale? Este ya lo tenemos hecho. Pues ahora otro. Enhebrando, que es gerundio. Vente pa' aquí. Uy, ahora que he dicho enhebrando que es gerundio. Me he acordado de tantas cosas con el este. Uy, 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 uy. Teníamos una señora por aquí. Como todo el mundo tiene personajes de frikis, personajes, personajes. Que un día por la tele quiso... No sé, no sé. Pero lo dijo por la tele. Dijo, ale, ale, que es gerundio. Uy, que me reí de esa señora ahora. Bueno, de esa señora, de lo que había dicho. No, ahora no me hagáis decir quién era. Pero dijo, ale, ale, que es gerundio. Me encantó. Sabéis que todos los gerundios terminan por ando. Por eso he dicho... No me acuerdo lo que he dicho. Ale, ale, no termina por ando. Uy, me hizo una risa. Pues sí, pues sí, sí. Y me reí. A ver, otro. Aquí, vente aquí. Así. Ya tenemos uno finiquitado. Lo podría poner más juntito. No lo sé. Pero este es uno. Ahora este es dos. Sí, me he acordado de esto y me he acordado de otra cosa. Hoy es doce... Hay doce. Dos de febrero. Uy, reinas, que es dos de febrero. Tengo que... Uy, 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 uy. Al tanto. Dos de febrero. Pero si el día seis de febrero hacemos un año de tejemos juntas. Y hoy es dos de febrero. Por favor. Dos de febrero. Pues de aquí cuatro días hacemos el directo. Voy a publicitarlo. Sí, 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 sí. Uy, 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 uy. Dos de febrero. Esto lo escondo por aquí. Y así que no se vea. Dos de febrero. Bueno, total, hoy es el día de la candelera. Yo no sé si ya para vosotros es algo importante el día de la candelera. No lo sé. Pero por aquí tenéis el... ¿Os acordáis del día de la marmota? ¿El día de la marmota es en los Estados Unidos? Cuando una marmota... ¿Es una marmota? No lo sé. Cuando un animalillo, si va a la derecha, se dice que empieza la primavera y empieza el buen tiempo. ¿Y si va a la izquierda? ¿Es esto? ¿Lo estoy diciendo bien? ¿Se llama marmota de esto? No me acuerdo. Ay, qué despiste. Bueno, pues nosotros tenemos a la candelera que nos dice si el invierno se va o el invierno se queda. Sí. Y tenemos un dicho. Ahora os lo... Sí. Dice... A ver. Lo dice en catalán porque luego ya os lo traduzco. Dice... A ver, abro y coméis. Si la candelera riu, l'hivern es viu. Si la candelera plora, l'hivern es fora. Ahora lo traduzco. Dice... Si la candelera, que es hoy, ríe, el invierno es vivo. Si la candelera llora, el invierno está fuera. Básicamente es esto. Y ríe y llora significa ríe que hace sol y llora que hay lluvia. Total, ayer llovió como una mala cosa. Parecía que se terminara el mundo. Hoy de momento no llueve, pero estamos en estas. Estamos que la candelera llora. El invierno... Es fuera. Hasta fuera. Pero hoy está riendo la candelera. No sé, se está riendo de nosotros. Bueno, total, hay otro dicho que la gente dice... Tant si riu com si plora, l'hivern es viu. Y otros le contestan. Tant si plora com si riu, l'hivern... ¿Com es esto? L'hivern es... Viu. Ah, no sé. Es tant si plora com si riu, l'hivern es viu. Ahora. Y el otro le contestan. Tant si riu com si plora, l'hivern es fuera. Total, que no se sabe. Total, que no se sabe. Sí, tanto si ríe como si llora, el invierno está fuera. Y el otro le dice. Tanto si llora como si ríe, el invierno está vivo. Es decir, vete tú a saber lo que pasará. ¡Hala! Y entre tanto, tantas candeleras y tantas historias, ya lo tenemos todo cosido. Fijaos, yo no sé si veis aquí, la de agujas que hay. Pues ahora vamos a intentar coser para que quede bonito. Tenemos por aquí el hilillo. ¿Dónde está el hilillo largo? Este es el hilillo largo. Este es el hilillo corto. Pues con el hilillo largo. A ver. Vamos a intentar coser y vamos a intentar que os lo pueda enseñar. Esto va a ser, esto va a ser. Pues hoy es la candelera, reinas. ¡Ay, ay, ay! Esto va a ser la monda en patinete. Estamos aquí arriba. A ver si lo podemos ver. Estamos aquí arriba. Lo primero, bajar tranquilísimamente, porque esto es por dentro, hasta aquí. Hasta aquí, ¿veis? Hasta, hasta el dientito, hasta la parte azul. Y salimos. ¡Ay! Me pincho por todas partes. Y salimos aquí, ¿veis? Parte azul. Uy, necesito yo el alicate para tirar, porque aquí hay mucho, mucho. Me pincho, me pincho. Así. ¡Ay, voy! Ya me he cargado la paradeta. Venga, tiramos. Uy, no sé. No nos va a llegar esto. Uno. Dos. No creo que nos llegue. No creo que nos llegue. Bueno, pues ya tenemos uno. Pasamos un agujerito. ¿Veis? A ver, pasamos un agujerito de aquí, que nos hemos salido por aquí. Nos vamos al siguiente punto. Y nos vamos un poco, no rectos, sino un poco, es vía y chach. Un poco hacia el, hacia el lateral. Y pasamos. Cuesta de traspasar, ¿eh? Y veis, ya me he venido más o menos a la mitad del diente. Claro, hay tanto que esté fuera, que ya uno menos, ¿ves? Me he venido a la mitad del diente. Pues a la que tiro, 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 tiro. Así. ¡Madre del amor hermoso! Así, 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 así. ¿Ves? Y queda disimuladillo. Queda disimuladillo. Venga. Otro. Volvemos a traspasar. Y venimos aquí arriba. Aquí, aquí, aquí. ¿Veis? Otra vez estamos más o menos en el mismo sitio. A ver. Aquí, ¿veis? Aquí arriba. En un principio serán dos o tres puntadas por diente. No va a ser más. ¡Uy! Va a ser día de... ¡Ah, sí! ¡Uy! Va a ser día de coser dientecillos. Así. ¿Ves? Ya tenemos. Este, ahora ya está más fijadito. Pasamos también un puntito para aquí. Y traspasar. ¡Joder, el amor hermoso! Un puntito para aquí. Y hacemos... Es que no, no hay lugar donde no me pinche para que os pueda enseñar. Por favor. Así, Esther. ¿Veis? Pasamos por aquí. Así. ¿Veis? Ya está. Así os puedo enseñar mejor y no me pincho tanto. Así. Así. Pues son tres puntaditas en este diente. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos. Ahora nos vamos. Claro. Esperar que el diente otro se me ha movido. Aguanta. ¿Veis? Como solo tenía que una puncheta aquí. Esperad. No. Así. ¿Veis? Ya tenemos un diente puesto. Ahora vamos a poner el siguiente diente. Pasamos por aquí. Traspas. Ay. Me pincho mucho. Me pincho mucho. A ver, Estherilla. Ponle el diente en su sitio. Esto lo quito que me estoy pinchando. A ver. Qué estrés, hijas. A ver si lo podemos pasar por donde yo quiero que pase. Ahora, por aquí. ¿Veis? Agujerito. Si esta es la raya, no me lo paséis justo por la raya, sino por el agujerito de debajo. Por los agujeritos de debajo. Por la vuelta de debajo de la que queda aquí arriba. ¿Vale? Más o menos. A ver si así me he entendido bien. Pasamos un punto. Volvemos por aquí. Y por aquí donde sea. ¿Veis? Este pequeñiti. Pues estamos... Es que quedan tan bonitos. Me encantan estos dientecitos. Me gustan. A ver cómo nos va a quedar. Yo creo que nos va a quedar una monada. Una monería. Una monería. A ver, dientito. Te voy a poner bien a pegadez. Bien pegadito aquí. Bien pegadito. A ver si lo puedo sacar. A ver. Me pincho. Así. Así. Venga. De momento ya tenemos... Pau. Puestos en su sitio. Ay. Puestos en su sitio. Uy. A ver. ¿Qué ha pasado aquí? Claro. Se me ha enganchado. Así. Puestos en su sitio los dientitos. ¿Vale? Ahora. Paso al siguiente. Y pincho. Ahora ya no me cae... No pincho en dientito. Estos los voy a quitar también. Pues estoy... Me duele todo. Ala. Así. Venga. Venga. ¡Ah! ¡Cuál y cuá! Bien. Ya tenemos los dientes de este lado finiquitados. ¡Qué bonitos! Ahora vamos a coser este espacito. Muy pequeño. Pues igual. Nos venimos por aquí. Y pasamos por aquí. ¿Veis? ¿Veis? No es justo la esquinita. Sino es el punto de debajo de la esquinita. Esto. Ahí va a decir. Esto no hacía falta que lo pasara con... O sea, que usara la herramienta. Pero hijas, por si acaso. ¿Veis? Así. Así. Como esto queremos que se reajunte, que se quede juntito, pues vamos a hacerle como dos puntadas. Una en el inicio del... O sea, una aquí, bien cerca de estos dientes, y otra aquí, bien cerca de los otros dientes. ¿Veis? Así. Me queda poco espacio, pero me gusta el... La... Como queda. Sí. Ay. Así. ¡Qué ganas! ¡Qué bien! Ya. Solo con esto ya se le ve... ¡Qué grande va a ser, ¿verdad? ¡Oh, menudo monstruito más bonito vamos a hacer! A ver ahora que pase por... Por aquí. Un poquito más arriba. ¡Oh, me pincho! ¡Fuera! Pues, reinas, me pincho. Estoy así de patosa hoy. Hoy estoy patosa. No sé si nos va a llegar el... Bueno, es igual. Vamos a ver en el siguiente puntito. Vamos a traspasar así. ¡Chimpú! Oye, está quedando una monería. Más cosas que me decíais. Me decíais, quizá no tanto relleno. Digo, bueno, pues... Yo soy así de especialica. Y me gusta el hecho que... Que queden los dientes tan gordotes. Tan gordotes así que se le vea... Porque, claro, ahora lo veis muy plano. Pero en cuanto esto también tenga volumen... Fijaros qué bonito les van a quedar los dientitos. No lo sé, me da a mí. ¡Me da a mí la sensación! Que igual... Igual sí que luego veo que me he pasado... Y yo no lo puedo arreglar. Porque para arreglarlo... Le subo un poquito este diente. Esperad. Para arreglarlo debería... Debería deshacerlo todo. Luego ya me explicarás. Así. A ver. Pues estamos terminando. Y ya vamos a poder volver a hacer cuerpecito. Y ahora voy a... Es la duda que voy a tener. Voy a tener una duda muy dudosa. A ver. Lo saco por aquí. Esto no me termina de gustar como queda. Y vamos a tenerle que hacer algún apañito. Porque no me termina de gustar como... Del otro lado ha quedado mucho mejor. Esperaros. Vamos a ver si lo bajo un poquito. Perfecto. Así queda mejor. Ahora. ¿Veis? De aquí cuanto más bajito mejor. Perfecto. Así. Me va a venir más justo el... Ay, ay, ay. Igual no me llega por una puntada. Ya veréis. No, tú. Más abajito. Más abajito. Más abajito. Pues lo voy a dejar aquí. Y yo creo que le faltaría una puntadita. Vamos a ver. Ala. De momento. Esto no lo puedo volver a enhebrar. Que no lo veis. Que no me da. Oh, qué mal. Venga. Por una puntadita voy a tener que enhebrar otra vez. Bueno. No pasa nada. No pasa nada. Más se perdió en Cuba, hijas. Más se perdió en Cuba. A ver. Así. Así, así, así. Ya no tengo ninguna aguja. Uy, qué emoción. Venga. Pues primero le hago... Paso aquí. Uy, qué poca chicha tengo. Así. Qué poqueta chichi. Así. Le vuelvo a pasar para hacerle el nudito. Y que quede ya reforzado. Ay. Uy, reina. As. Estoy. As. Así. Así, así, así. Estoy grabando de hoy para hoy. Y esto también no estoy yo muy fina, que digamos. Fina, fina, Catalina. Tengo al niño un poquillo pachuchete. Sí, 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 sí. No. A ver. Un resfriadillo. Nada. Un resfriadillo que toca ahora por esta temporada. Pero ayer no estaba yo para grabar, reinas. Estábamos todos así. Sí, 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 sí. Y hoy tampoco estoy para grabar. Pero digo, hoy tienes que grabar. Porque toca, 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 toca este. Y además toca algo muy interesante. Me apetecía mucho. Además, hijas, un despiporre, un despiporre. ¿Os acordáis que os dije que se me había roto la... Esto lo corto. Bueno, lo corto y le dejo un poquito. No pasa nada. ¿Os acordáis que os había dicho que se me había roto la luz de... De este? Se me había roto la luz de grabar. Pues me tenía que llegar ayer. Y ayer vino el cartero. Nos trajo un certificado. Y a los... Nada, a los 20 minutos, media hora, de que el cartero se marchara trayéndonos el certificado, me llega un aviso de Amazon. Diciendo, Correos, no te ha encontrado en casa. Te volverá a traer el paquete el lunes. Y digo, anda, vente a paseo. Sí, hijas, así fue. Así fue. Total, que no tengo luz. Estoy grabando con... Bueno, hasta que se termine la batería. Bueno, no lo puedo recargar. ¿Veis esto? Es el cargador. Y me he cargado yo el cargador. Está... A ver si se escucha. Ahora no se escucha. Bueno, está... Ahora. Está aquí dentro. El cargador. Ay. Bueno, pues esto ya lo tenemos. ¿Vale? Ya tenemos los dientecitos. Vamos a volvernos a mirar. ¿Veis? Los dientecitos. Aquí van. Los brazos. Los dientes. Y ahora necesitamos hacer... Yo creo que vamos a empezar a disminuir. Necesitamos hacer unas cuantas vueltas más. ¿Qué hago? No, no. No, empiezo a disminuir ya. Empiezo a disminuir ya. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver. No sé cómo voy a disminuir. Porque lo último que hice de aumentos fueron ocho. Es que no sé en cuánto estamos. Estamos en noventa. Oh, que no me acuerdo. Estamos en noventa. Ay, 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 quietas paradas. Entre la vuelta 22 y la vuelta 23, me dijo en Karna, me dijo Karna, que te has olvidado una vuelta. La vuelta 23. 23. Aquí te hiciste punto por punto. Ay, aquí, creo que me dijo aquí. Míratelo bien, no sé qué, no sé cuántos. Mírate el vídeo. No me lo he mirado, pero en Karna, que sí, que tienes razón, que ya me sonaba que entre vuelta de puntos y aumentos hicimos punto por punto en algún sitio. Creo que fue en Karna y alguien más que me lo comentó. Por lo tanto, que aquí va una vuelta de punto por punto. ¿Vale? ¿Vale? Pues de acuerdo, de acuerdo. Sí, que luego, claro, cuando haga el repaso o cuando haga el esquema, no va a quedar tan bien. A ver. Pantrón del cuerpo para hacer los dientes, tal, 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 tal. Y ahora volvemos al cuerpo. ¿Dónde está el azul? ¡Azul! Encontrado en la azul. Venga. Volvemos al cuerpo. Nos habíamos quedado, nos habíamos quedado en la vuelta 33, que es la 34 porque la 23 no la he puesto, ¿vale? Tener en cuenta esto. Vale, pues vamos a hacer la vuelta 33, 34, pues vamos a hacer la vuelta 35 y ya vamos a empezar a disminuir. 35. Estas vueltas son de 90, 90 punto por punto, aquí nos hemos saltado 50, 25 y 15, 50 y 25, 75 y 15, 90. Sí, 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 estamos en 90, pues como estamos en 90, podemos hacer 8 puntos y una disminución y nos va a quedar en 80. Creo que lo estoy haciendo bien, creo que lo estoy haciendo bien, pues ala, esto ya lo tenemos finiquitado, lo dejamos así y tiqui, 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 uy, 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 qué lío tengo aquí. A ver, este es mía, cariñito, qué lío tienes. He tirado de donde no tenía que tirar, ahora, ahora. Hala, este blanco de momento, ay, 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 así, este blanco de momento apartadito y este vamos a retomar con el azul. Os acordáis que al final, qué pasa, aquí lo voy a sacar todo menos esto, así, venga, ya lo tengo liso, venga. Os acordáis que al final corté el hilo porque soy así y dije, me molesta tanto hilo para aquí, tanto hilo para allá. Cuando hice la lengüeta, pues ahora la vamos a tejer, perdonad, así. Vamos a tejer con el hilillo que corté hasta que lo tengamos que cambiar y ya está, no pasa nada, no pasa nada. Ya, pues venga, ocho puntos y una disminución, creo que lo, a ver, calla, que lo cuente un poquillo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, me estáis viendo, no lo sé, acerco. Este es el que hace ocho. Ay, mirad, ya, 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 ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, con el final del ocho en garzo. Este de aquí, chimpún. Y ahora vamos a hacer la, uy, 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 así. Y ahora vamos a hacer la dis, la, uy, 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 la mi, la nu y la ción. Ocho puntos y una disminución. Y ahora necesito el marcador, sí. A mí me roban. Ah, no, que lo tenía puesto al revés. No me roba nadie. El marcadorcito este para marcarme que aquí empieza la vuelta. Está, uno, sí, 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 dos, tres. Ay, qué estrés, hijas. Pues, está el niño con mocos, con toses. Vino de la escuela con la cara blanca y unas ojeras negras. Uy, cariño, parece un medio fantasma. Le medí la fiebre, no tenía. Me encuentro muy cansado, no sé qué. Y se fue a hacer la siesta. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Quietas, paradas. Que he hecho dos de más. Pues, sí, sí. Se fue a hacer la siesta al terminar de comer. Y, mmm, y a las... Bueno, claro, pensar que ya se me acaba de caer. Bueno, por suerte, acabo de hacer la disminución. Pues, ahora toca. Ay, 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 quieta, parada. Estrilla. Venga, aquí lo ponemos. Lo te debería cerrar, ¿verdad? Venga, no cuesta nada. Lo cierro. Pues, al terminar de comer debían ser las cinco de la tarde. Una cosa así. Y es que pensar... Es que nos emocionamos. Mirad el gris. Os dije, ¿dónde está el gris? Aquí estaba. Bueno, es igual. Sí, teóricamente, ya sabéis que con el marido tenemos el acuerdo que a las dos termino de trabajar y voy arriba a subir. Y ir arriba a subir. Arriba a hacer la comida. Ya os lo he dicho alguna vez. Pues, hijas, nos emocionamos charlando. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y la disminución del proyecto. Y me salió el... Me saltó la alarma de ir a buscar al niño cuando no había hecho nada de comida. Nada de comida. Total. Que tocaba verdurita. Tocaba judía con patata. Y luego la sufrió un poquillo con ajetes. Para que nos guste. Bueno, esto al niño no le gusta nada. No, pero bueno, algo comió. Y cuando le hago esto, pues también le hago macarrones. Y así ya tiene para la cena. Uy, os explico mi vida y milagros. Bueno, es igual. Pues esto. Hice, claro, llegué, llegamos a las tres y media casi. Porque el niño, no sé qué pasaba. Que no salía, no salía, no salía. Salió de la escuela a las tres y veinte. Y yo, no sé. Suerte que estábamos con más madres. Porque si no digo el mío, si ha ido y si ha ido solo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este no toca. Sí. Pues salieron. Y con una tranquilidad, veinte minutos más tarde de la hora. Con una tranquilidad. Hoy, bueno, pues veinte minutos más tarde de la hora. Llegamos, ya os digo, a las tres y media aquí. La comida por hacer. Pues por mucho que quieras correr. Y lo puse aquí. Y lo puse, puse a hacer las verduricas en la olla express. Pero, por mucho que quieras, la judía la tenía congelada. Se tenía que descongelar y todo. Total, que terminé de hacer la comida, que eran las cuatro. Somos lentos comiendo. Pues a las cuatro y media nos fuimos. Se fue a dormir. Dice, me voy a la cama. Vale, pues hasta luego. Y a las siete y media, una cosa así, comparece. Hola, buenos días. Digo, ¿cómo te encuentras? Me encuentro mejor. Quiero jugar un rato. Pues vale. Pues de acuerdo. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y la disminución. Pero, bueno, mientras jugaba unos toses y unos estarnudos. Digo, uy, este la ha pillado. Este la ha pillado. Y no sé, a ver cuándo se despierte. Cómo estará. Pero, bueno. Es que, uy, así, así. Así, así. Venga, así. Ay. Pues sí, reinas, así vamos. No sé. El marido parece que bien. Y yo tengo un poquillo más de mocos que de costumbre. La voz un poquillo más tomadilla. Pero nada, nada. Yo creo que lo mío, falsa alarma. Bueno, digo que el marido se encuentra bien. Bueno, no lo he visto hoy. Que cuando he bajado. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Los he dejado a los dos que están descansando. Y bien hecho. Bien hecho. Bien hecho. Ay, qué estrés. Bueno, pues termino esta vuelta. Ahora me he asustado. Pero si es treinta minutos, iba a decir, ¿cómo se me terminan las ideas que contaros? Pues porque llevamos media hora hablando. Oy, oy, oy. Y tengo que hacer dos vídeos hoy. Sí. Punto uno. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Venga. Tengo que hacer dos vídeos por dos motivos. Motivo número uno. Porque estoy haciendo el vídeo de hoy para hoy. Y esto no va bien. No puede ser. Y motivo número dos. Porque no tengo luz. La luz se me va. Cuando se me termine la batería de esta luz. Me vais a ver a oscuras. Y no es lo mismo. No es lo mismo. No, no, no. Y yo creo que si puedo hoy grabar los billetes. Los dos me aguanta la batería. A una mala, el vídeo del lunes, pues va a ser sin luz. No lo sé, pero cuántos menos vídeos sin luz. Mejor, mejor. Y ya está. Reinas, no se termina esto. Todavía no se termina. Pues es por esto que hoy tengo que grabar dos vídeos. A ver si en un rato estoy más, así más concentrada. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Este que he hecho no lo debería haber hecho porque tocaba la dis, la, mi, la, nu y la acción. Y venga, vueltas. Uno. Luego os voy a mandar deberes. Sí, creo que van a ser poquitos. Van a ser poquitos porque el cuerpo necesita, necesita un poquito de que, es decir, no lo podemos, no le podemos hacer aquí ya las piernas. Porque aquí le va a venir el corazoncito. Necesitamos un espacio para el corazoncito. ¿Me entendéis? ¿Me entendéis? Tenemos que hacerle unas vueltitas de punto por punto. A ver si no me casa esto. Ay, no lo sé. Bueno, vamos a ir viendo. A ver. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Y la disminución. La dis, la mi, la nu y la acción. Venga, y aquí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. ¡Uy! No me da. A mí no me da. A vosotros os debería dar. Os debería dar. Si venimos de noventa. Noventa entre ocho, noventa entre diez. Son nueve. Debería daros. Bueno, no lo sé. Pues estos los voy a hacer. Uno. Este es el uno, ¿verdad? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Disminución. Uno, sí. Bueno, no sé lo que voy a hacer. Uno. Yo los voy a tejer todos normales. Dos, tres, cuatro. Me faltan muchos. Dos, cinco, seis. Me faltan tres. Siete. Oye, pues me he comido tres puntos yo con así. Y ya está. Bueno, reinas, a vosotros os debería dar. A mí no sé dónde me he comido los puntos. Soy así. No pasa nada. Ya lo recuperaré. Ya lo recuperaré. Sí, faltaría más. A las reinas, os voy a mandar deberes. Sí, 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 sí. La treinta y seis, treinta y siete, treinta y ocho de punto por punto. Este. Treinta y seis, treinta y seis. Tres vueltitas de punto por punto. A ver. Una, dos y tres. Es un trocito así. Un centímetrillo. Vale. Vais a hacer un centímetrillo. Tres vueltitas. Vale. Para por... Sí, sí. Tres vueltitas. Porque si no veis se ensancha mucho. Sí. Así me va a gustar más. Tres vueltitas de punto por punto. Me las hacéis de deberes reinas de casa. Qué bonito está quedando ya, ¿no? Oye, me gusta. Lo que pasa es que, claro, le faltan los ojos y de momento parece que es chato. Que es como chato. Sí. ¿No lo veis chato? Uy, me recuerda a los monstruitos del Arale. ¡Oh, ahí están! El monstruito del Arale total, total. ¡Oh, que le vamos a poner gafas! ¿Qué tenía? Ah, no, tenía un culero. Bueno, sí, igual. Ya haremos un día el monstruito del Arale. ¡Oh, y 35 minutos, reinas de mis amores! Me vengo con el Ganchi Daily. Oye, Ganchi Daily, va a ser corto porque ya os digo, me estoy quedando sin batería. Sí, bueno. En cuanto esta batería se termine, finiquitado. Porque hasta el lunes, espero que el lunes ya me llegue. Ya explicarás. Ya explicarás cómo pudo ser tan despistada la cartera. Que venir vino. Que nos dio un certificado. Que ya no se lo podía poner en otro sitio. Pero es igual. Ya nos lo ha dado. Sí. Y sí, sí. Es un rollo, ¿eh? No se puede morir una persona tranquila. Estamos todavía con rollos de la herencia de mi padre. Que mirar el 3 de diciembre hará un año y todavía lo que nos queda por arreglar. Qué horror, qué horror. Sí, sí. Ahora, si no se alcanza. Bueno, es igual. Es igual. Es claro. Entonces, mal rollo. Todo el día mal rollos. Sí. Bueno, es lo que toca, hija. Sí. Porque... Bien asustida. Das... Das dolores de cabeza. Pobre hombre. Pobre hombre. Bueno, lo que iba. Que vino la cartera. Que estuvimos charlando. Que le firmamos un documento. Y luego nos dice, correos, no te ha encontrado. Pues la mujer se debió despistar. Sí. Como charlamos. Todo el día charlo con todo el mundo. Bueno, fue mi marido quien lo cogió. Supongo que también charlo con la cartera. No lo sé. No lo sé. Pero bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Qué rollo patatero. Bueno, vamos a ver si dura o no dura. Yo ya veo... No sé si es de aquí, de yo. Pero yo ya veo que esta luz ya no da... Ya no da suficiente. Bueno, ¿qué le vamos a hacer, reinas mías? Que me voy a editar un rato. Y a ver si dentro de un ratito, después que haya desayunado y que todo. Estoy como... Más relajada. Y puedo hacer un segundo vídeo. Porque tengo ganas, ¿eh? Tengo ganas de verle ya un poquito más adelantado. Las piernecitas. Que las vamos a hacer cortitas así. Bueno, ya lo veréis. Bueno, lo iréis viendo. Estoy emocionada. Sí. Bueno, total. Hoy es candelera. Mañana, Blas. Hijos, un montón de santos. La candelera... No sé si hay alguien que se llame candelera. O candela. No lo sé. No sé si es lo mismo candela que candelera. Pero nosotros por aquí tenemos la candelera. ¿Cuál es la candelera? Plora, livernes, flora. Ayer llovió. Yo me quedo con esto. No lo sé. Hoy no ha llovido, pero está en ello. A ver si hay suerte y el invierno se va. No lo veo. Lo que pasa es que lo que tenemos es muchas ganas de que el invierno se termine. Ya llevamos mucho tiempo. Claro, las del hemisferio sur, estáis felices de la vida porque estáis en plena calorcilla. Y que no se termine el calor, que viva el calor, que viva el calor. Pero nosotros, que estamos en el invierno, pues estamos diciendo que llegue la primavera. Que llegue la primavera. Que llegue... Pues esto, yo estoy en estas. Y claro, la señora candelera nos llovió. Que se termina el frío ya, por fin. Me vais a volver a ver los pelos. ¡Ay, os quiero la barbaridad! De hecho, en este momento tengo hasta calorcillo. Esto da mucho calor. Tengo calorcillo. Tomo las manos y ya está. Ahora se ha levantado viento. Oigo que porté alguna ventana. ¿Se habrá abierto alguna ventana del almacén? Bueno, reina, un porticón de estos. Se ha abierto el porticón. Bueno, a lo que iba, os quiero... ¡Una barbaridad! ¡Y me voy! Disfrutad. ¿Cuatro minutos? ¿Y esto que os digo que voy a hacer un ganchi de hili corto? ¡No puedo! Ya están los días, que no tengo nada que deciros. Y venga, os quiero mucho. Disfrutad. Hasta mañana. Hasta mañana.